La información ahora nos lleva a Canadá porque la ministra de Asuntos Exteriores de ese país, Melanie Jolie, expresó su preocupación por las condiciones humanitarias allí en Medio Oriente. Los comentarios de la ministra estuvieron entre las expresiones de preocupación más claras hechas hasta ahora por una importante nación occidental sobre el impacto de este ataque. Jolie quien dijo además que tres canadienses habían muerto y Ottawa tiene informes de que tres más están desaparecidos.